La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación, Provincia de Córdoba, junto con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, llevan adelante un curso muy importante para todo el sector de la construcción, Laboratorista en Tecnologías del Hormigón. En esta oportunidad estamos dictando un curso a solicitud de la Cámara Argentina de la Construcción para Laboratoristas en Tecnología del Hormigón. Dentro de las funciones que cumple la universidad, una de ellas es la de brindar capacitación para el medio socioproductivo. En este caso, los alumnos están realizando su capacitación en Tecnología del Hormigón, provienen de distintas empresas del medio cordobés y estamos intercambiando información y realizando la capacitación para que ellos puedan trasladar estos conocimientos a su tarea diaria. La temática del curso incluye desde los materiales componentes del hormigón hasta lo que es el proporcionamiento, o sea, cómo se dosifica este material de acuerdo al empleo que va a tener en obra y en este momento lo que estamos realizando es todo lo que se refiere al control de calidad en los ensayos destructivos del hormigón en estado endurecido. Estas probetas que se están ensayando hoy han sido realizadas la semana pasada cumpliendo una de las actividades prácticas que era la dosificación y realización de un bastón y la verificación de las condiciones de hormigón en estado fresco. También dentro de este contenido del curso, la semana próxima, vamos a continuar con el hormigón en estado endurecido realizando una extracción de testigos en una estructura de hormigón y finalizaremos con lo que es una evaluación de los asistentes de cierta forma para comprobar que ellos han adquirido los conocimientos y que el procedimiento educativo dentro del curso ha sido productivo para nuestros alumnos. Vine a este curso buscando capacitarme más en el tema de todo lo que tiene que ver con hormigón. La empresa se dedica a hacer rutas y el trabajo con el hormigón es muy frecuente. Por eso es que me interesa capacitarme para poder desempeñar mejor mi trabajo. La interacción con los compañeros, que son muchos de ellos laboratoristas también, me sirve mucho. La experiencia que ellos también pueden transmitirme, las vivencias que ellos tienen en el trabajo, también me ayuda a enriquecerme y a poder capacitarme más. Aparte de la práctica que tenemos aquí en el laboratorio, también es una gran ayuda. La interacción entre los mismos participantes comentando las experiencias de cómo ellos pueden transferir estos conocimientos a la tarea hace que se enriquezca mucho más el desarrollo de las clases porque no solamente interactúan con nosotros, sino que también traen desde la obra o desde sus empresas la experiencia propia. Quisiera agradecer la oportunidad que tenemos desde la Universidad Tecnológica de recibir a estos alumnos, realizar estas actividades y agradecer a la Cámara Argentina de la Construcción la oportunidad de poder participar en esta actividad cádica.